¡Largaron el gran premio Jockey Club Long Jeans Cup! ¡Largaron el gran premio Jockey Club! ¡Largaron el gran premio Jockey Club Long Jeans Cup! ¡Largaron el gran premio Jockey Club Long Jeans Cup! ¡Largaron el gran premio Jockey Club! ¡Con Brian, Rodrigo, Enrique! ¡El once Happy Happy Day! ¡Batieron ventajas sobre el uno! ¡Piuny sí! ¡Y cruzaron el disco!